¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos escuchábamos caer Sobre los techos de cien Lluvia, otoño y no a ti Tengo esa nostalgia de domingo por llorar De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era amor Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía al ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Tengo esa nostalgia de domingo por llorar De guitarra rota, de oxidado carrusel De guitarra rota, de oxidado carrusel Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus ondas sin parar Cómo he podido encantar ¿A quién me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llorar De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay! ¡Hallelujah! ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina